¡Luchas! una satisfacción enorme porque a pesar de ser un joven estoy haciendo las cosas bien alternar lados y temblar mucho con los hombres Fuerza Guerrera en contra de medio casas y verdugo, creo que para mi es algo sensacional, fenomenal que ustedes saben la vitalidad logística saben quien es una ley y quien no lo conozca, lo invito a que vengan el día del evento para que lo conozcan que ustedes sean testigos de la calidad logística del Rey Matonalino